En primer lugar, pues agradecerle al hospital clínico, la persona hoy sugerente no está aquí, pero tanto el gerente de salud de área como la directora médica y el doctor pediatra, el encargado del aula hospitalaria, como representantes de PIFA nos acompañan con el fin, primero de visitar de nuevo otra vez el aula hospitalaria para ver cómo funciona, cómo evoluciona, que sabemos que está funcionando a pleno rendimiento, y por otra parte también colaborar un poco con esa asociación también, que es PIFA, que sabemos que está haciendo una gran labor y que de alguna forma sabéis que mañana celebra esa tercera gala benéfica en favor de estos niños oncológicos. Por lo tanto, todo lo que haga y lo que hagamos desde el ámbito de las administraciones, como desde el ámbito social, creo que es poco, y lo principal que se trata también en la visita es ver si las condiciones de descualización, por llamarlo de alguna forma, pues son las adecuadas. Sabemos que desde el punto de vista médico están atendidos suficientemente bien, yo creo que muy bien, y por lo tanto en ese sentido hay una coordinación importante entre lo que es el ámbito médico, el ámbito hospitalario y el ámbito educativo. La Dirección Provincial de Educación, como ya saben, desde hace muchos años lleva manteniendo este aula hospitalaria, tuvimos la fortuna ya por el año 2004 de aumentar la plantilla de profesorados, solamente había un profesor para toda el aula hospitalaria, y en este momento son dos profesionales desde entonces que atienden a aproximadamente una media de 824 niños que asistieron o que visitaron, por desgracia, el hospital para estancias cortas de cirugía, si no me equivoco, o estancias un poco más largas. La Dirección Provincial, en ese sentido, a través del aula de educación compensatoria, de atención a la diversidad, colabora también de forma intensiva, y hay un inspector de educación, por lo cual podemos hablar de un colegio en miniatura que atiende a estos niños. Además, se puso también entonces en funcionamiento lo que son las videoconferencias con el fin de que los niños no pierdan el contacto con sus compañeros y que durante la estancia en el hospital pueda ser una estancia compartida con esos compañeros con los cuales van a volver posteriormente. Eso es fundamentalmente el contenido de la visita, que queremos que también la sociedad sea consciente de que estos niños necesitan del apoyo cada vez más, no solamente de las instituciones, como he dicho, sino de los agentes sociales, de la sociedad en general. Me vais a permitir que haga un poco de publicidad a Pífano para que mañana en esa tercera gala que van a celebrar en beneficio de estos niños puedan obtener una mayor recaudación, si es posible, un poquito más que recaudaron el año pasado. Por lo cual, por eso le pido un poco de solidaridad a todos los salmantinos que sé que la tienen para que podamos disfrutar todos de ese día, de esa gala y que a la vez podamos contribuir cada uno poco a poco con nuestro granito de arena a beneficiar la calidad de vida de estos niños. En este momento son como 40 niños los que están ingresados y los que pasan por las escuelas los que están en condiciones de hacerlo. Algunos tienen una estancia muy corta, pero en una estancia más larga yo creo que pasan de 30 niños. Hay patologías respiratorias, fundamentalmente en la época para la que vamos y luego los oncológicos, lógicamente, son los que tienen una estancia más larga. De momento la cosa va bien. El compromiso del consejero de invertir en el hospital y de que esto no pare va adelante. Lo habréis visto a través de las cortes regionales que ya comprometió el consejero en su comparecencia los 21 millones de euros para el hospital de Salamanca. Y esperemos que, como ya hemos dicho en otra ocasión, esto ya no tenga parangón, es decir, no tenga ningún parón y podamos disfrutar dentro de poco tiempo, al menos en el 2019, del hospital que merece Salamanca y del hospital que merecen los profesionales que están trabajando en este momento con los pacientes.